Hola chicos, soy Elena y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en el episodio número 4, si no me equivoco, si 4 o 5, creo que 4, no verifiqué, perdón chicos, de verdad no verifiqué ahorita el número que era y me perdí ahorita que lo acaba de decir, pero bueno, creo que si es el 4, si, 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 4, 4, ya debo de perderme, entonces bueno, si estamos en el episodio número 4 de nuestra serie de Minecraft survival con bots y pues estamos casi justo donde lo dejamos porque lo único que hice literalmente chicos es, ustedes saben que terminamos el video encontrando todas estas cosas, literalmente apenas terminamos el video encontremos todas estas cosas, después de hacer nuestro huertico que está por allá, creo que lo noté, ahí mismo, ven, mucho zombie y no me gusta y por qué no tengo espada, ay no puede ser, la boté seguro conociéndome no me extrañaría la verdad o a lo mejor incluso conociéndome, es que ni me la hice, cuánto apostamos a que es eso la verdad es que no me acuerdo si me la hice o no chicos, porque sé que en la episodio número estábamos picando y picando y picando y picando allá abajo y no me arrepiento de nada chicos, porque miren lo que encontramos, encontramos 5 diamantes, o sea creo que es la primera vez que encuentro diamantes tan fácilmente vamos, muere, muere zombie, muere perfecto, salvamos a nuestros aldeanos que vive un montón de gente en mi casa, no sé por qué hay tanta gente en mi casa yo solamente le dije a él que viviera aquí y todo el mundo aquí está pues viviendo conmigo y no, no sé que mi casa es grande pero pero hay otras, eh, y están vacías no sé, digo pero o sea, como les digo terminamos el episodio por allá y encontramos todas estas cositas, que la verdad yo me quedé como que o sea, porque yo sé de qué mod es incluso estaba en el de la serie de Cagular pero nunca los terminé de probar porque tiene una cantidad de cosas increíbles ese mod, mira, o sea chicos, miren esto o sea, como si yo lo hubiera probado todo, ¿sabes? o sea bien vivido lo he hecho o sea, creo que muy poquitas cosas habré hecho que sin pan o tal pero se me ve, o sea mis recuerdos son muy escasos en ese momento, no les voy a mentir ya no sé casi que ningún crafteo así que bueno aprovechando que ya tenemos estas semillitas vamos también a ver, a ver eh, cómo es la cosa mejor dicho así que bueno lo que les dije en el episodio de Tron nos quedamos allí después de encontrar esas cositas el único que hice después de parar fue venir corriendo para mi casa y literalmente aquí corta el video es que ni siquiera cambié las cosas en mi inventario, no hice nada eh, así que bueno y me fui aquí era porque era de noche y no quería que los zombies me mataran cuando volvieran a entrar y me tomaran con la guardia baja así que, ajá a ver ahorita vamos a ir a revisar los cultivos de allá es que quiero, 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 quiero ir consiguiendo más comida chicos tengo que estar revisando todos estos cultivos lo bueno del mod que tenemos es que aquí nos dice cuánto les falta o sea, porque a lo mejor vemos un trigo que se ve medio amarillo y no, es que les falta que sí que el 30% aún para que esté maduro nosotros quitándolo porque a mí ya me ha pasado que he quitado cultivos y o sea, pierdo pierdo la cosecha porque, ajá o sea, no estaba ni bien no estaba crudo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Oso, oso! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Bueno, obviamente lo están escuchando, ¿no? Pero, ajá, o sea ¿qué es eso? ¡Ay, un oso! No es que le tengo miedo a los osos pero no estoy lista para un combate con un oso aquí o sea, una espada de piedra y ni siquiera me armadura completa como para que me la venga a romper no, gracias ok, bueno ya terminamos de verificar los cultivos ¿Ves? Este ¡Uy! Que te cayó y encima gasté de pico ¿sabes? O sea, utilicé el pico para nada ¿sabes? Increíble ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Porque no termino de amanecer! ¡Ay! ¿Está matando a alguien? ¿O es un guardia que está matando al zombie? ¡No! Este es uno de estos aldeanos zombie convirtió en uno de los aldeanos es que la verdad, chicos no les voy a mentir no sé si estos aldeanos si los convierten en zombie se ven como zombie ¡Hola! ¡Pero qué guapo! ¡Ay, chicos! Como que están esponjando bastantes chicos guapos aquí ¡Me encantó el momento mío! O sea, que me acabaron cuenta fue como abro la puerta ¡Ah, bueno! ¿Alcanzada? No, perfecto y fue como mire, mire y se asoma yo sé que te gusto ya te vengo a buscar ya tengo dos posibles pretendientes en esta aldea ¿Quién sabe? A lo mejor en una aldea ¡Uy! En otra aldea que si encontramos otra claro está porque tampoco es que sea tan fácil esta aldea la encontré por la suerte yo no suelo encontrar aldea a lo mejor si encontramos otra aldea encontramos a uno que nos guste más ¿Quién sabe? Hay muchas probabilidades Ok creo que ahora aquí faltaron los cultivos creo que lo voy a ganar ay por un momento pensé que me iba a atacar y dije no o sea, digo espero que lo voy a ganar para que ven y me mate no, gracias Ok perfecto 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 y vamos a ir a revisar nuestros cultivos que están allá así que bueno ¿Dónde me quedé? ahorita no me acuerdo lo que me está diciendo antes chicos a lo mejor me acuerdo después pero ahorita ahorita mismo no me acuerdo no esqueleto de mierda ¿Cómo voy a pelear con esqueletos y con creepers? Icon a ver muy bien vamos a ver bueno no creció nada yo esperando ahí yo no sé qué esperaba la verdad o sea lo puse que literalmente antes de salirme yo esperaba ya no sé que estuviera súper madurado ya el huerto a ver ay sí miren voy a ir a buscar el cantos de aquí porque lo vamos a necesitar lo vamos a necesitar porque para la de comercio como ustedes saben tenemos el uuuh ¿qué es esto? y es que ya no tenemos espacio porque yo soy pendeja y me fui con todo en el inventario claro que sí súper inteligente de tu parte ¿no? bueno vamos a ir dejando esto y luego vamos a buscar lo que nos falta de allá todas las cositas que vean sí que son de palm harvest está bien horrible todas las cositas que vean que sean de ese modo las voy a agarrar chicos porque quiero tener un huerto así bien giro bien hermoso el huerto no tengo ni espacio no dejo las cosas ¿está lloviendo? está lloviendo efectivamente creo que con la lluvia se salen los monstruos ¿no? no estoy con ganas de querer matar ahorita pero bueno vamos a dejarla aquí vamos a poner todas 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 estas cosas que se dan en el palm harvest vamos a dejarlo ok creo que bueno vamos a dejar eso igual vamos a dejar el trigo que aquí hay trigo voy a dejar un carbón o sea no nos hace falta tener todo ese carbón en un silo voy a dejar esto esto vamos a dejar las semillas esto lo voy a cocinar chicos porque ay verdad que ya tenía hierro se me olvidó el huerto completo lo voy a dejar aquí a ver voy a bajar el volumen porque está como un poquitico altita la lluvia por lo menos yo lo escucho así que tengo bíferas y los tengo bien a tope el volumen voy a dejar cosas aquí para para la de porque a lo mejor no 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 es que voy a utilizar la de comer ahorita pero quiero dejar ya todo bien dividido las cosas como son y todo eso empezar a organizarme un poquito más con lo que van a ser los cofres porque los tengo hechos mierda y destreza perdón aquí perfecto muy bien ¿por qué ando saliendo sin un hacha? muy pendejo de mi parte ¿dónde está la piedra? aquí unos tres y listo ya tengo un hachita y vamos a agarrar esto aprovechamos agarramos esta y listo ya tenemos un poquito más de comida ay cierto chicos yo estaba viendo y decía ¿pero por qué estoy? ¿qué acabo de hacer? ¿por qué el mapa se ve así chicos? bueno no sé la verdad no sé cómo quitarlo no les voy a mentir así que a lo mejor si voy a hacer algo el mundo se quita pero bueno vamos a dejarlo porque tampoco es que me estorben por así decirlo entonces bueno vieron que las patatas suelen dar dos y medio de muslitos para llenar el hambre bueno estas me están dando solamente uno ni siquiera ni medio uno y es por el Tom Harvest o sea esas comidas son las que de verdad te llenan como ven dónde están las comidas dice que salían cuantos te llenaban ¿eh? uno sale bueno la cosa es que sí esas son las que de verdad llenan las del Palm Harvest y yo pues apenas estoy aquí con patatas es que ni carne tengo chicos porque ahorita que lo pienso es que ni hemos visto vacas o sea hasta este punto estamos entonces voy a bajar más el volumen voy a dejarlo ahí a ver ay yo por un momento pensé que era un portal y no era mi era mi era mi punto de check que pendeja yo mi waypoint a ver vamos a seguir buscando los cantos nos falta también la por así decirlo la 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 el lapislázio la lapidita así le está ey aquí que son chicas aquí son súper lindas ay ojalá mi mi mis hijos de aquí de la de la serie salgan así de guapos eh todas son súper bellas y este 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 es mi novio no es otro guardia chicos a verlo a verlo a verlo que guapo ya tenemos tres pretendientes chicos es que ni les pregunto se los digo de por sí que bonito se ve está súper lindo no te vayas no sé qué es un cotabundi la verdad no 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 me acuerdo ahorita su definición no les voy a mentir no me acuerdo de nada ah ya ya lo vimos se imaginan chicos que encontremos la la pirámide esta del desierto este sería súper cool la verdad no les voy a mentir me encantaría para el decomecho nos faltan las cosas azules la ¿cómo se llama esto? las flores o el lápiz la azul o cualquier tinta azul ay sí chicos se me olvidó de cines pero ya 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 nos descargamos vamos a matar este aldeano que hay en aldeanos aquí me indica ok los de nuestra aldea se convierten en aldeanos así cuando se usa y se los come se convierten en zombie aldeanos ok otra aldea por acá a lo mejor eso también implica que hayan aquí personas que yo en mi vida he visto en la aldea una gran cañita de azúcar que nos va a ayudar también en un futuro porque a lo mejor estaría fino aquí así como una mini ciudad para nosotros pues se imaginan hacer aquí una pastelería a la cual obviamente no va a asistir nadie pero con que asista yo me basta y me sobra la verdad con tener así de decoración para tener un mundo bastante bonito ¿eh chicos? ya cuando estuvo nuestra aldea la vi en el episodio anterior y no me acuerdo que también es muy probable nos estamos alejando mucho de la aldea pero bueno de esto trata el minecraft los mundos de explorar claro que sí a ver ¿qué es esto? a lo de ver vamos a quitar todo esto chicos todo esto me está interesando muchísimo ¿qué son todas estas cosas? esto es el rustic eso sí se los voy a decir nunca lo he probado lo del rustic nunca y eso que lo tuve en gagolar pero es que ni siquiera hice algún crafteo ni nada ni siquiera las cosas de rustic a ver estaría muy bien ver eso es divertente que lo pienso chicos ya ven de loca a lo mejor ustedes no les parece pero me parece que se ve muy bien el mapa así queda bastante bien porque tienes como más visualización del área o por lo menos a mí me parece esto vamos a coger más algo de vera a ver a ver a ver ajá los que les decía para terminar de esto y que no se me olvide ya tengo los bueno no todos pero los que me acordé que tenía que instalar que me acordé el nombre como tal porque los otros de verdad no me acordaba está este que es el de las mochilas estas son las que yo les dije que eran pues por así decirlo económicas en el sentido de que claro o sea miren como se necesita claro económicas pero para mí me cuestan un montón porque es que no he visto ni una vaca es que ni un pollo he visto aquí así que bueno tenemos que buscar buscar carnesitas que también nos va a servir para la farm harvest porque hay muchas recetas que necesitan carne así que estaría muy bien ya buscar animales la verdad y empezar a hacer nuestra granita y aquí están estos bolsos que la verdad es que a mí me encantaron que esto ya necesitas pues un montón más de cosas chicos necesitas un montón de cosas más no sé cómo se crea esta mochila pero ya lo voy a averiguar pero necesito un montón de cosas más pero son súper lindas o sea se ven más cuchis más estéticas me gustó y está el future ¿cómo se llama? este o a lo mejor ni siquiera te sale como un modo o sea pero tengo el modo este del future de Minecraft future Minecraft así no sé pues que nos pone cosas que están en el Minecraft ah miren así se hace este bolso miren miren necesitamos ya bastantes cositas por lo que pueden ver entonces está un poquito más complicado lo que viene siendo el crafteo pero obviamente me gustan mucho esos bolsos y quiero tenerlos además de que son súper funcionales chicos miren ¿qué es eso? a ver ay no 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 que acaba de pasar acabo de 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 destruir el mundo que verga hice ahí hay una cebra chicos que verga hice destruir el mundo ¿qué? ¿qué hice? y me está empezando a ir como el lag ¿no? ¿qué es esto? ay coño ¿qué es esto? ayuda 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 ¿qué es esto chicos? ¿qué acabo de hacer? ay no pero ¿quién es este? un egipcio bueno claro dije un egipcio porque porque ajá arena y tal pero ¿qué le pasa? ¿por qué me persigue? ¿yo qué hice? si va bien yo construí eso porque me perdona chicos eso lo acabo de construir yo y lo puedo explicar el lag y el hecho de que allá desaparecieron tantas cosas que todo esto libro de bomba de fuego ¿qué es esto? libro de hechizos novato ¿qué es esto? que acaba de pasar que acaba de pasar no tiene ningún sentido yo quería explicarle las cosas bien emocionada que había conseguido y tal y miren lo que les quería decir es que bueno los bolsos estos que yo quiero que son súper bonitos que ya tienen más forma y eso son muy funcionales porque puedes craftear dormir cocinar todo en ese bolso si necesitas ya llevártelo y esas cosas así que me gustaría tenerlo pero ahorita está bastante fuera de nuestro mercado pero ¿qué es esto? o sea iba a poner una aldea abandonada pero abandonada no está miren y encima del rustic o sea esto es del rustic será del rustic porque ¿por qué me pondrían un árbol del rustic? yo creo que el juego me escuchó yo dije necesito animales y miren aquí me pusieron unos animales no 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 pero porque todo el mundo me quiere matar yo no les quiero hacer nada malo ay Dios mío santo que dejé ya ancient warfare NPC no me digas que acabo de pisar yo que sé había como una especie de placa y ey pero ¿qué le pasa a este? ayuda me van a matar pero qué vergas tranquilos que ya me voy ya me voy lo prometo no 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 me sigas persiguiendo ya me estoy yendo iba a decir que iba a ver eso pero ahorita me asusta un poco no ¿qué es eso? ¿qué es eso? no 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 yo iba a decir defiéndeme guardia y otro zombi que yo pendeja ¿no? ¿qué es eso? ayuda ayuda no pero ¿qué es eso? creo que hasta prefiero estar en el mundo del midnight aquí hay un montón de monstruos que yo ni enteraba de su existencia te van a matar ¿eh? ¡ay coño de la madre! no 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 ¿qué está pasando? no no estoy encerrada chicos estoy encerrada estoy encerrada es que no cabré mi propia tumba no puede ser ¿cómo hago? tengo una bomba de fuego ¿se irá por ahorita? es que chicos yo soy la única pendeja que viene y vas a hacer estas cosas huevora ¡ah! 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 ¿me cogieron? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡no! ¡me está llevando el midnight! ¡me está llevando el midnight! ¡qué vergas! ¿cómo puedo pasar? ¡me estaba arrastrando! yo no entendía yo decía se me mugió el Minecraft por eso me puso en el F5 chicos ¿qué acaba de pasar? o sea por un momento sentí tipo como si fueran las drogas así mismo las drogas sentí en ese momento no sé qué hacer chicos no sé cómo salir del mundo el midnight no quiero estar aquí ayuda no chicos es que no voy a poder mandar un mundo peor ¿no? al midnight claro que sí ni siquiera sé cómo se sale el midnight pero claro al midnight ¿cómo coño se sale de aquí? yo no quiero vivir aquí ¿qué? bueno me voy a llevar las cosas aprovechando que estoy aquí por lo menos me llevo algo ¿no? chicos no quiero estar aquí voy a perder todas mis cosas ¿no? ¿qué es la vida? no sé si sentirme agradecida porque me salvó de los magos estos que me estaban matando o llorar es que chicos no es por mal pero esto fue como una medio fumada o sea ¿qué coño acaba de pasar? o sea no tiene ningún sentido nada de lo que acaba de pasar creo que es lo más rando que me ha pasado en Minecraft y eso es mucho decir ¿por qué se puso robo? me quiere matar ¿por qué? ay Dios ¿qué es eso de allá? es una casa no, no es una casa ¿cómo salgo de aquí chicos? no sé cómo salir de aquí estoy un poco estresada no sé qué hacer no quiero perder mis cosas porque o sea el estrés que doy encima un bicho esto es que vuela no, no, no no sabía no me voy a morir chicos me voy a morir maldita sea no joda ¿saben qué chicos? me voy a hacer aquí como una especie de cuevita para que no me vengan a matar así, 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 así así y así si no o sea si, si, si si yo no veo nadie me ve voy a aplicar esa te lo juro que voy a aplicar esa chicos eso se puede comer mentira ¿cómo? 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 es que no tiene sentido ¿cómo? ¿cómo? ay, que la villa de verdad que la villa ¿para qué? yo no entiendo ni para qué sigo intentando la verdad yo no entiendo ni para qué sigo intentando me morí como pendeja perdí mis cosas pero chill chill de chill, ¿no? de chill, de chill así como en el tiktok de chill no, menos mal que bueno por lo menos dejé cosas en mi casa pero es que chicos es lo más random que me ha pasado en cuestión de cinco segundos o menos inclusive o sea es la cosa más random más random que me ha llegado a pasar aquí en el minecraft o sea no entiendo o sea me preguntan a mí y es que aún lo he procesado yo como que aún no me voy a hacer la armadura prefiero tener aquí mis ¿qué es eso? Bob creando cosas sin saber qué era ah es que sí creo que tengo un mod que es como del cielo por así decirlo que es un porter para el cielo pero ajá aún no he llegado a ese punto no voy a llegar por ahora o sea me están reservatando y claro voy a llegar a esos puntos evidentemente voy a agarrar esto y pues voy a empezar con como si estuviéramos empezando otra vez claro que sí qué fastidio la verdad chicos es que morí de la manera más imbécil y no me pueden decir que no de verdad es que no me pueden decir que no o sea es que no entiendo cómo me morí es que ni lo he procesado aún no entiendo qué fue lo que pasó pero bueno cosas que pasan ¿saben qué chicos? ¿saben qué voy a hacer ahorita? la verdad quiero estar un momento pacífico un rato pacífico porque mis cosas no las voy a recuperar ya pero chicos es que me estoy chorando la nariz disculpenme así que bueno o sea no voy a ir al al bit a sacar mis cosas prefiero quedarme aquí y bueno que pase lo que tenga que pasar adiós muero aquí pero 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 no voy a a buscar mis cosas lo siento o sea no no para qué se los voy a dejar no voy a ir allá a buscar mis cosas así que bueno ¿saben qué voy a hacer chicos? aldea ah claro esta es la aldea yo no entendía yo dije ¿por qué está por allá? no 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 hay una aldea por allá que por lo menos queda guardada en el minimapa no me dio chance de guardarla porque estaba escapando la mayoría del tiempo que estoy ahí pero ¿saben qué voy a hacer? voy a buscar un sitio para mi casa vamos ahorita ahorita sí vamos a buscar una manera pacífica no estoy de humor acuérdate para hacerlo de un oso y de un groteo pero ay no que no me escuchan que yo quiero estar en un momento pacífico no quiero pelea ayuda ayuda que estrés ¿qué es eso? al lado yo decía a ver y ganó re buleado epa epa esta cueva puede prometer ¿eh? no estoy de humor señor esqueleto así que por favor no me esté disparando usted con sus flechas de mierda bueno tengo un arco hecho en la mierda ¿no? por favor es que no salgo de una pantana de otra es que por favor que se haga de día por Dios qué estrés qué estrés ¿verdad? claro ¡no! pero porque corre ¿vieron cómo corrió? ¿vieron cómo corrió? o soy yo o sea ¿qué? ¿qué? o sea es que de verdad este día nos han pasado unas cosas más random que yo no qué estrés qué estrés no puede ser 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 no estresar chicos no entiendo 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 por mi lado ay Dios santo bendito Vamos a recuperar nuestras cosas. Yo planeo y encima un creeper aquí cuando salgo, claro, esperándome aquí en la puerta de mi entrada. Mira, mira, siete zanahorias. No pude pedir nada mejor. Esto me viene bien para ir comiendo por el camino. Es que qué es esto, la verdad. Bueno, ¿qué es eso? ¡Negro! Ah, no, son los esqueletos quemándose. ¿De dónde me disparan, mamá huevo? A ver, allá hay algo, ¿no? ¿Puros árboles, puros árboles, puros árboles? Yo voy a ir a mi muerte, pero suena segura, suena que esté no resguardada por árboles. O debería, no, porque justo ahí hay esqueletos. Ahí hay otro, pero se estaba quemando. Si me persigue, a lo mejor se muere y todo. Así que no me tendría tan mal que me siguiese. Vamos a agarrar estas florecitas que cholelocos nos vendrían bastante bien para la decoración y para el tinte rojo que necesitamos para el decocraft. ¡Uh, miren, 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 miren! Más cositas para, para... ¿Cómo se llama esto? Para el decobetch. Digo, para el decobetch, no, pero... ¡Ay, no, no, no! ¡Desgraciado! ¡No, hombre! Es que no entiendo cuál fue el mal que yo hice hoy. Es que este día nos han pasado unas cosas más raras, más rando. ¿Qué? No... ¿Qué? ¿Qué? Yo las entiendo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir para allá. ¿Qué es nuestro punto de muerte? Claro que sí. Yo no sé qué haría, chicos, si no tuviera el... Menos mal que no puedo explotar la tumba, me cagué por un momento, chicos, lo juro. No, 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 mira, mira, desgraciado, no te acerques. Ay, 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 no, son ellos, son ellos. Yo pensé que teníamos un sopí al lado, chicos, yo no tengo un poquito tan difícil. ¿Algo de conseguir? ¿Carne? ¿Carne de gratis? Bueno, claro, algo de suerte tenía que tener, ¿no? Ok, chicos, no podría estar más feliz. Acabo de, no sé si ustedes lo notaron también, lo vieron, lo sintieron también, como que se emocionaron tan bien. Acabo de encontrar las flores azules, que eso es lo que yo más tenía. Ver, chicos, esto es el Future Minecraft, porque no hay de estas flores. O sea, estas flores son del Minecraft, pero no de la 1.2 o 2.2. Son de una versión más avanzada, así que venga, aquí ya está el Future Minecraft. Pero de mierda, ahí escondido. ¡Qué mierda! ¡No, desgraciado! Uy, 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 le están disparando a los... a los... a los... a los elefantes. Los elefantes atacan. Bueno, tipo un zombie les dispara o algo, de verdad atacan. Yo me esperaría que sí, la verdad, pero... ¿Y esto qué rando? Tenemos bastantes florecitas azules, no me puedo quejar. Y encima también tenemos bastantes cuevas que se ven prometedoras. Esta zona me gusta. A lo mejor no me gusta por la parte de que Cochalenthal está aquí, cerca de... en cuevas, pero a lo mejor se nos va un poquito más para allá. Voy a poner aquí... un waypoint. Se me escucha recordar luego. Flores. Y azul, como para entender qué son las flores azules, vamos a eliminar nuestra muerte. Creo que esta es la muerte que está por allá. Y como es en otra cueva, o sea, si no la borras es porque es una cueva prometedora. Así que bueno, no la voy a borrar yo tampoco ahorita. No, no es verdad. A ver. Vamos a seguir explorando esta zona que me está gustando bastante. Miren, 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 miren esta flor que brilla. Esta es la que me gusta. La de los magos, que tampoco he visto ese mod. Y perdí las únicas... O sea, las únicas cosas que había conseguido de ese modo, las perdí. Las perdí. Tristemente, pero bueno. Ya no puedo hacer nada, la verdad. Me gusta esta zona, la verdad. Como que voy a elegir esta zona así, tipo... Aquí va a ser mi casita, ¿no? Además tiene árboles de distintos tipos. Y está súper linda, me gusta. No sé si me gusta ya. No sé si me gusta ya. Voy a ir a ver. Pero por simple y vera... Coincidencia. Sí, sí, sí. No hay que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que me mata! ¿Qué es eso? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rompete, rompete, desgraciado! ¡Ay, claro! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué vergas? ¿Qué vergas? Después de la presta hermoso... Eh, no. Me van a matar. Ya lo voy a venir. Yo me asomo ahí. ¿Tú piensas que me van a matar? Mira, están con un cañón para dispararme. ¿Y esa qué es? La princesa. Claro, sé, la verdad, pero... Pero yo por ahí no voy a ir. No tengo ni necesidad. Y ahí hay otro. ¡Ay, hay otro! Y hay otra cosita de esas que... Mira qué bello ese búho. Ahí hay otra de esas casitas que tú dices, ¡Ay, qué bonita! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, la verdad. Bueno, lo que sí les voy a decir, chicos, bueno, ya encontramos la zona en la que quedamos nuestra casita. Más o menos. A lo mejor puede cambiar luego. Pero encontramos más o menos. Este día ha sido muy extraño, la verdad. Pero ya se hizo bastante largo el video. Así que, bueno. Yo fuera de cámara ya iré a buscar esas cosas porque, la verdad, no tengo ganas de seguir muriendo y tal. Así que yo voy a buscar esas cosas y me voy corriendo a explorar. Ni qué vergas. ¿Quién te voy a explorar? Esa ya palabra ya ni existe. Así que, bueno, chicos. Hasta que vamos a dejar el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de comentar, dejar un like y suscribirse. Y si quieren seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Así que, bueno. Ahorita sí. Bye, bye. Bye, bye.